Juégatela ahorrando con Merqueo y te devolvemos hasta el 40% de tu compra. Merqueo, el supermercado que te ahorra tiempo y dinero. Y con el programa En el Colegio Contamos con Voz, se ha logrado la tasa de exerción escolar más baja en los últimos 14 años. Más de 7300 niños y jóvenes regresaron al colegio entre 2016 y 2019. La Alcaldía de Medellín, a través de su programa En el Colegio Contamos con Voz, realiza jornadas en todas las comunas de la ciudad buscando niños y jóvenes que hayan dejado el sistema educativo para que retomen sus estudios y así combatir la exerción escolar. Con esto hemos logrado romper con la exerción y vincular al sistema educativo a este grupo de estudiantes, que si no estarían acá, se los entregaríamos a la calle. Con el programa En el Colegio Contamos con Voz, se ha logrado la tasa de exerción escolar más baja en los últimos 14 años. Más de 7300 niños y jóvenes regresaron al colegio entre 2016 y 2019. En nuestra institución, el nivel de inasistencia de los estudiantes es mínimo. Ellos quieren estar en el aula. Incluso después de la jornada escolar, se ofrecen para trabajar en la huerta, cuidar los animales. Aún así, el alcalde Federico Gutiérrez asegura que en Medellín no deben haber niños o jóvenes por fuera del sistema educativo.